Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. Hacía tiempo que no grababa un vídeo por aquí para YouTube y no es que hoy vayamos a ver algo de guitarra blues per se, ¿no? Algún recurso, sino más bien vamos a hacer un pequeño comentario o una pequeña respuesta a una serie de comentarios que recibí la semana pasada aquí en el canal en ciertos vídeos de un seguidor, o por lo menos de alguien que me ve, no sé si mi seguidor, y me dieron que pensar bastante, ¿no? Es acerca del tema de tocar con sentimiento, vamos a llamarlo de la gilipolle de tocar con sentimiento y me voy a explicar, ¿vale? Sabéis que yo aquí en el canal siempre os hablo de recursos de blues aplicados al jazz siempre apoyándome en la teoría musical y en recursos teóricos porque creo que es importante, ¿no? Y alguien me decía que sí, que yo nombraba muchas notas y tal, pero que lo importante era tocar con sentimiento y que los músicos de blues, los bluesmen de Mississippi jamás supieron teoría musical y sin eso aún así tocaban el auténtico sonido, ¿no? del Delta y aunque lo hizo de forma muy respetuosa y eso lo agradezco porque agradezco mucho que aquí en la comunidad seamos tan respetuosos en los comentarios y podamos decir nuestra opinión ya le dije que estoy muy, muy, muy en desacuerdo con esa premisa lo primero que tengo que decir es que yo la he defendido también yo cuando era más joven decía que lo importante en la música es tocar con sentimiento y la teoría musical es cosa de frikis o es algo que viene a ensuciar y decía lo mismo que Keith Richards nunca ha estudiado pues eso pues todos los patrones de escalas o intervalos que nosotros estudiamos que lo mismo que decía él, ¿no? que los músicos de Mississippi pues no lo necesitaban y aún así tocaban pues de una manera que a mí me vuela la cabeza y lo cierto es que es bastante ingenuo esto o bastante ignorante y hoy os voy a hablar de esto, ¿no? me voy a apoyar en una entrevista que ya he mencionado alguna vez de Charlie Parker que le preguntaban, oye Charlie, ¿usted cómo puede sacar ese sonido tan genuino? ¿de dónde viene? ¿cómo es que usted recibe esa inspiración para tocar así? y él decía, bueno, me he pasado ocho años practicando 16 horas diarias esto no sale de un sitio mágico, ¿no? y tiene mucho sentido esa frase es decir, todo el mundo que nos parece que toca muy bien con mucho sentimiento en realidad saben mucho de música aunque puede que los músicos de blues del Mississippi y demás no sepan llamar a las notas por su nombre no sepan la relación interválica como nosotros hablamos aquí en el canal y en general en el mundo de la música pero te aseguro que saben exactamente lo que están tocando cómo suena lo que van a tocar este suscriptor o este usuario me decía en un comentario que claro, que los músicos de blues no sabían cuál era la blue note o la tónica y tal y yo te aseguro que sí sabían cuál era la blue note tal vez no le llamaban cuarta aumentada tal vez no le llamaban blue note pero sabían que, ah, esa nota que está ahí me va a dar este sonido que yo busco que yo sé que es la esencia del blues, ¿no? Jimi Hendrix, por ejemplo, mucha gente dice claro, es que Jimi Hendrix tocaba así y jamás estudió música y no se sabía ni los nombres de las notas ni las escalas pues es que hay muchas maneras de estudiar Jimi Hendrix pasaba horas descifrando lo que pasa aquí nosotros pues utilizamos este vocabulario de quinta, de cuarta aumentada, etcétera de escalador y cajónica porque es una herramienta que nos hemos formado los músicos para hablar entre nosotros de estas cosas, ¿vale? porque si cada uno tuviéramos nuestro vocabulario interno sería muy difícil transmitir conceptos de unos a otros pero está ahí y yo le respondía y francamente lo pienso lo de tocar con sentimiento viene después de tener una base musical bastante grande o por lo menos mínima quiero decir, si yo le doy la guitarra ahora mismo a mi abuela a mi tía que jamás han escuchado jamás han puesto a tocar por mucho sentimiento que tengan no les va a sonar o sea, el sentimiento viene cuando tú ya tienes interiorizados los dedos, las escalas y te sale todo de manera que no lo tienes ni que pensar entonces hay sitio para la inspiración esta de tocar con sentimiento por ejemplo yo, claro, cuando todo te va automático ya puedes dejarte un poco llevar y que entre en juego el oído esto lo hemos hablado mucho porque esto de tocar con sentimiento al final que es aplicar el oído el oído también, recuerdo que también se entrena el oído para que tú tocar con sentimiento tú tienes que haber escuchado mucho antes para que el oído te pida eso que tú estás buscando entonces, claro es un poco ignorante, ¿sabes? en plan, es un poco ingenuo decir no, pero es que lo que importa es tocar con sentimiento y no la teoría musical no, o sea, primero yo creo que esta es indivisible forma todo parte de lo mismo y que sin base no hay nada más te invito a que vosotros, o sea, me encantaría que esto fuese un debate porque yo lo he debatido hasta la saciedad y ya te digo que he estado en los dos bandos dime lo que tú opinas de esto dime cada músico creo que tiene o cada usuario que tocamos guitarra creo que cada uno tiene su punto de vista y si no lo compartís es que me encantaría que lo debatiésemos aquí en los comentarios y que nos digásemos las cosas bueno, pues yo creo que este y mira tal y claro que Kay Richards jamás ha o no hablan los mismos términos pero que quien diga que Kay Richards no sabe de música o sea, obviamente sabe todo lo que está relacionado con la manera en la que él toca y él ha desarrollado una manera de tocar con unos recursos que él controla pues porque es más afín a él pero el hecho de que no llame a las notas por cómo están estandarizadas no significa que las desconozca esto es lo que quiero que quede claro el hecho de que no nos refiramos a lo que tocamos de una manera concreta no significa que no sepamos lo que hay detrás al final esto de la teoría musical estos recursos que explicamos aquí en el canal se tratan un poco de de sacar a la luz estos recursos que están ahí y no es que mate la magia del tocar para nada o sea, yo creo que también los grandes músicos que a nosotros nos gustan los conocen como tal como recursos como leaks como etcétera entonces, vídeo cortito para deciros hola, qué tal estáis llevaba mucho tiempo sin pasar por aquí y que volvemos y que debatamos de esto así que nada os dejo un saludo enorme nos vemos en el siguiente ya, eso sí con algún recurso ya más musical para que sigamos aplicando viva el blues y nos vemos chao